Existen en el mercado estas servilletas que son denominadas de alta resistencia o lavables. ¿Por qué digo de alta resistencia o por qué lo mencionan? En realidad sí, tienen alta resistencia estos materiales. Bien, la idea es elaborar tapabocas totalmente desechables, que una vez utilizados puedan ser quemados o tirados en la taza del baño. ¿Cómo se podrían elaborar? Pues copiando la forma, los pliegues que se hacen en los tapabocas comunes, se van haciendo los dobleces y se compra en la mercería resorte de este tipo, unos metros para ser varios o ser suficientes para las tantas como salidas tengamos. Y este material sería reutilizable. Este material se utilizaría solo para un momento determinado, es decir, para unos minutos, cuando uno tiene que estar en un lugar donde hay gente que represente un posible riesgo, lo utilizamos. Una vez que pase el sitio donde estamos de alto riesgo, se mete en una bolsa de polietileno, se lleva a la casa y se desecha, se quema o se tira a la taza del baño. Bien, se pueden ir elaborando, se hace un doblez, como está aquí, se puede ir elaborando con una, con simple una aguja y con hilo común y corriente, se pega o se cose el 15 centímetros, entre 15 y 16 centímetros de este material flexible y se le da la forma necesaria para que pueda cubrir. Muy bien, ¿en qué me baso para poderme atrever a hacer esta sugerencia? Sabemos que este material pasa perfectamente un virus, prácticamente cualquier tipo de virus. Sin embargo, los expertos nos explican también que los virus están contenidos en saliva, expelida por la nariz o por la boca, y está en pequeñas partículas de agua o moco. Si nosotros traemos este opuesto y está una persona a menos de un metro, si llega a caer cerca de nosotros o pudiera caer en la cara, y esto lo traemos puesto, se pega en la superficie. Ahora, ¿por qué digo que es simplemente para un momento o para unos minutos? Porque no podemos esperar a que se seque, porque por supuesto que pasaría el virus. Sin embargo, en un determinado momento puede ser una herramienta que nos ayude para liberar o para reducir la posibilidad de un contagio. Ahora, si queremos de un material más, ligeramente más resistente y utilizable, bueno, hay tela de algodón, de preferencia de la trama cerrada, y también de preferencia blanco. ¿Por qué blanco? Porque en un caso extremo de que vayamos a reutilizarlo, podemos poner un chorrito de clarasol, cloro o blanqueador. Esto nos aseguraría que mataría el virus. Sin embargo, también los expertos nos indican que con tan solo agua jabonosa puede ser eliminado el virus. Entonces, podemos seguir el procedimiento anterior y poder reutilizar, hacer tapabocas, obviamente con dobles, con dos pliegues, dos capas. Y de esa manera podemos utilizar, tener unos cinco para, llegamos, lo lavamos. Por supuesto que lo ponemos al sol, para que esto pueda ayudar a la eliminación de un posible virus y cualquier otro patógeno. Y también se recomienda plancharlos para que de esa manera tengamos la seguridad de que va a estar limpio. Bien, pues eso era lo que queríamos comentarles. Y también, si quieren ustedes, o tienen la posibilidad de hacerlo, o disponen de una máquina de coser, pues pueden hacerlo que se vean más bonitos, o pueden hacerlo más resistentes. Sin embargo, es suficiente con cualquiera de estos dos tipos como una herramienta para unos minutos. Este material se desecharía, se quemaría y no generaría contaminación. Y este material es reutilizable, de tal manera que los desechos que pudiéramos generar no representarían un riesgo. Muy bien, pues eso es todo lo que queríamos comentarles. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.